¿Sabías qué? En esta escena eliminada de Titanic, vemos el rescate de un hombre chino. Esta escena está basada en hechos reales. Zen Lange pudo salvarse en el agua helada, subiéndose a una puerta que quedaba flotando en el mar. Fue uno de los pocos que sobrevivieron en estas circunstancias. Aquí en Te Recuerda su método de supervivencia. Después del hundimiento parece que cambió de nombre varias veces y vivió hasta 1986 con 91 años de edad. ¿Qué te parece?